Música Acá estamos viendo mi largada con una trastabilidad incluida en la salida En la categoría máster, todos mayores de 40 años Ahí mangué equipo, pero Adolfo Yoh corre a otro nivel, realmente anda muy muy fuerte Ese que se fue primero, ya ni aparece en el grupo Ese que aparece acá con una Nash Muy linda tabla Creo que es de carbono Y realmente robó en la categoría con 14 minutos 05 para los 2 kilómetros El segundo puesto Para tener una idea, hizo casi el mismo tiempo, 2 segundos más que la categoría Open Segundo puesto fue para Lucas Romanelli Con 15.43 Lo sacó casi un minuto 40 De ventaja, tercer lugar Para Carlos Alonso, 16.20 Y detrás Edgardo, la flor Es una cosa de la ceremonia hawaiana que quedó ahí, obviamente Después se cayó Y en la llegada Lo siguieron Edgardo, Lucas Dubisky ¿Quién les habla? Ignacio Doiri y más Eran 14, perdón, 12 Que disputaran Tuvimos un sexto honroso lugar Van llegando todos Ahí Carlos Alonso ¿Quién les habla? Con lo que quedaba Poco Y nada Largan también la categoría de niños y niñas La categoría de junior hasta 18 años La categoría Open femenino Los junior de un kilómetro, una sola vuelta Open femenino, dos kilómetros En junior ganó Matías López Seguido Juan Rossi y Agustín Elías Entre las chicas Josefina Martelletti Remera también de Canoa Hawaianas Teresita Vaya Casal Y Chiche Barbieri Todas del Ohana Okekay Manu Okekay Y Ohana Okekay Los equipos de Canoa Hawaianas Muy buen tiempo también para las chicas 17.34 para la ganadora Pero dijimos que todo esto continuaba con un circuito Comienza el próximo 26 de agosto en Puerto Madero Y mientras vemos bailes hawaianos Vamos a escuchar a uno de los organizadores de este circuito Lanzamiento acá en la Ojo del Rocío Y vamos a hacer tres fechas Puerto Madero Nord Delta Y nuevamente acá para finalizar el circuito en diciembre Diciembre a todo ritmo Aprovechar el día, el lugar Y con una fiesta a la noche Con muchas sorpresas La idea es que siempre en las tres carreras haya tablas para que aquel que no tiene Y se anima a subirse puede venir y probar Y vamos a ir las categorías en damas, caballeros Junior hasta 18 años Open hasta los 39 Y máster de 40 en adelante Las distancias las vamos a ir de a poquito subiendo Cosa de llegar a la última carrera Con una distancia un poquito más Más difíciles Vamos a arrancar seguramente a unos 5K Así que espero que se animen Y de a poquito vamos a ir subiendo a uno o dos kilómetros Así llegamos a hacer algo que bueno Nos permita también fomentar Y potenciar el circuito para el 2013 De esta forma termina el faro Como siempre con toda la actividad náutica nacional e internacional Tenemos emisiones los jueves Con justamente todo lo que pasa en el mundo de la náutica Y los domingos Con el programa especial dedicado a la Volvo Ocean Race Hasta que termine Después vendrán los Juegos Olímpicos Un receso para el faro Pero no para la actividad náutica Ni para la información Porque estaremos precisamente en Weymouth Día a día Con las 24 horas de cobertura Que va a tener Tays Sports para los Juegos Olímpicos Informando que está pasando con el equipo argentino de vela Todo eso por supuesto En la pantalla de Tays Sports Chau